En este momento, la participación de todos los grupos políticos a la hora de decir qué inversiones son necesarias para el crecimiento de una ciudad, lo considero fundamental. Al final, Benicassim lo construimos entre todos. En este segundo paquete, principalmente una partida importante destinada a la pavimentación de vías públicas. Esa ha sido nuestra prioridad, destinar cada año inversión a pavimentar aquellas calles del municipio más deficientes, también al arreglo de aceras en el que incluimos, como no, el rebaje de las mismas en materia de accesibilidad.